A través de la Fundación Interface, cerca de 40 médicos especialistas realizarán una jornada de operaciones gratuitas a personas con malformaciones congénitas, como labio leporino, paladar hendido e incluso quemaduras. Este grupo es un grupo de médicos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, terapias de lengua, dentistas cuando los tenemos. Y este grupo hace, yo diría, entre 40 y 60 cirugías cada vez que venimos. Los médicos realizarán consultas y cirugías en las instalaciones de la Cruz Roja en Pueblo Nuevo. Cada cirugía cuesta, aquí nos cuesta como 100 dólares, allá fueran 3 mil dólares. Nosotros pagamos nuestros gastos. Los médicos voluntarios que atenderán a la población mexicalense provienen de hospitales de San Diego y de Los Ángeles. Y una segunda jornada se realizará el 24 y 25 de octubre de este año en Mexicali. La mayoría es gente que le gusta ayudar a alguien. Ven una criatura y si no hay modo de ayudarle, ese es un poquito que les dan a ellos. Pero no más de ver a los niños que sonríen, simplemente. Se recomienda acudir desde las 8 horas a la Cruz Roja de Pueblo Nuevo, con 12 horas de ayuno para pacientes que podrían ser candidatos a operación. Venimos el viernes y empezamos como a las 8 de la mañana y no tienen que registrarse en ninguna parte. Ellos no más tienen que venir ese viernes de la mañana como a las 8. Les damos fichas, pero queremos que sepan que vemos a todos. Y no no más es el labio leporino, hacemos otras deformidades. Si tienen deformidades de la mano, del pie, un tumor que es de gordura, se los podemos radicar. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.